Colegios Cruzaco, educación digital e integral de alto nivel para un mundo en constante cambio. 75 años de experiencia desarrollando el talento de nuestros estudiantes de manera constante y creativa. Potenciamos nuestras clases digitales usando plataformas y aulas virtuales propias de la corporación y plataformas sublicenciadas para las clases online, lo que permite tener aulas exclusivas por grado y manejar horarios completos con todos los cursos durante la semana. En Colegios Cruzaco tenemos un compromiso con nuestros estudiantes y seguiremos liderando el cambio en la educación digital y globalizada.